hola y bienvenidos hoy les traigo la tercera parte del proyecto sart donde culminaré este modelo a partir de técnicas de scratch muy bien ya habiendo terminado todo lo que era el trabajo básico de pintura y los efectos de desconchones y dejando barnizadas las partes antes de iniciar con las calcomanías decidí añadir algunos detalles extra en las piernas del modelo puesto que se veían muy simples hice las piezas con masilla epóxica y una vez secas esas piezas y unidas con cianocrilato lo que hago es añadirle detalles con las planchas de poliestireno de 0,5 milímetros esas piezas que en este momento estoy recortando para darle la forma final las pegaré también con cianocrilato y y y y y y y y y los cortes de las planchas de poliestireno los hago con la cuchilla con el bisturí pero para panelados que me resulta más práctico y eficiente a la hora de cortar las planchas de estireno de 0,5 milímetros el cianocrilato como ven lo aplico con mucho cuidado con el aplicador que había hecho a partir de los restos de los hisopos que usó para difuminar los efectos de pintura y ah 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 Estas pequeñas piezas que añado a la pieza principal las sostengo con ayuda de un lápiz y un poco de limpia tipo para así poder manejarlo de forma más cómoda y pegarlo en su lugar sin mayores contratiempos ahora con el lápiz lo que hago es marcar detalles de panel que añadiré con el bisturí para panelados como medio utilizo la cinta de enmascarar para que me ayude a hacer una línea recta con el cúter para los panelados cuando iniciamos una línea de panel lo que hacemos es el primer trazo darlo muy suavemente sin presionar el cúter para panelados una vez hecha la primera línea ya podemos pasarlo varias veces con mayor firmeza 2 i 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 el cemento extra fino que estoy utilizando funciona por capilaridad lo cual ayuda a adherir las partes sin ensuciar y sin dejar residuos y y y imágenes y y y y ¡Gracias! Después de haber esperado algunas horas, le retiro la cinta de enmascarar que usé para mantener fijas las piezas que añadí. Sigo añadiendo detalles con el cúter para el pan helado. ¡Suscríbete al canal! Retiramos cualquier impureza con ayuda de un cepillo viejo y luego paso a lijar las partes con una lija de granulometría 400. Al final le estaré pasando una lija de granulometría 1000 para dejarlas listas para la pintura. Voy aplicando ya el imprimante. Uso el One Shot de Mi Jiménez para garantizar una buena adherencia de las pinturas acrílicas de Mi Jiménez que usaré en esta pieza y que he usado en el pintado de este modelo. Como con las demás piezas y partes de este modelo, estaré dando dos manos de imprimante. Como ya les he comentado anteriormente, cuando pintamos con pinturas acrílicas es muy importante primero dar una mano de imprimación. Usar un imprimante para que las acrílicas tengan una mejor adherencia o fijación en las partes que iremos a pintar. Incluso sobre las partes que hice con masilla epóxica, también aplico el imprimante para garantizar una buena adherencia de las pinturas acrílicas. Esto a diferencia de las pinturas esmaltes, las cuales no necesitan el uso de un imprimante, puesto que las esmaltes tienen muy buen nivel de fijación o de adherencia. La aplicación de los imprimantes y pinturas las hago con un pincel plano medianamente ancho. De esa manera es más fácil el pintado y nos dejará un acabado más parejo. ¡Suscríbete al canal! Ya aquí, como con las otras partes del modelo, empiezo a añadir los colores base, empezando con el verde oscuro. Para luego seguir con el gris sin ahí y los otros colores del esquema de camuflaje. Al momento de utilizar acrílicos, las pinceladas que daremos serán rápidas pero muy suaves sin presionar el pincel. Si hay necesidad, se darán dos o más manos a cada pieza que estaremos pintando para asegurar un acabado uniforme de la pintura. Con ayuda de limpia tipo sujeto las partes que voy a pintar ya con el gris sin ahí, que es el primer color del esquema de camuflaje. ¡Suscríbete al canal! Es ya el momento de colocar las calcomanías en el modelo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como pueden ver, un líquido para colocar las calcomanías. Voy a usar el decal fix de Humbrol. Asimismo, unos hisopos, pinzas, unos palillos mondadientes y también un pincel que nos ayudará a colocar el líquido antes de poner las calcomanías y sobre las calcomanías. Ya que el decal fix de Humbrol tiene doble función, sirve para adherir la calcomanía en el plástico y también para que ésta se conforme. Es decir, que la podemos colocar sobre la calcomanía para que se adapte y se amolde a las líneas de panel a la superficie en general del modelo. Después de haber seleccionado estas calcomanías, las he ordenado para saber en qué lugar del modelo van a ir ubicadas. Bueno, el proceso para colocar las calcomanías es bastante sencillo. No solamente las colocaremos sobre el agua. Las sumergiremos completamente para que el agua suelte la calcomanía del papel en el cual viene impresa. Después, colocaremos la calcomanía sobre un trozo de papel toalla para que absorba el exceso de agua y la dejaremos unos minutos para que se suelte. Haremos la prueba con ayuda de nuestro dedo. Suavemente trataremos de moverla. Ya se mueve, ya está libre la calcomanía y está lista para ser colocada. Con cuidado, coloco un poco de líquido que ayuda a que se adhiera, el decal fix. Y luego con el palillo lo que hago es acomodarla en la posición que deseo. Después, como ven, con el hisopo retiro el exceso de líquido. Y finalmente aplico un poco más de decal fix sobre la calcomanía para que ésta se amolde a la superficie. Básicamente eso sería todo. Claro, hay que repetirlo muchas veces para terminar de colocar todas las calcomanías en el modelo que estemos construyendo. Muy bien, ahora lo que hago es homogenizar todo el modelo, o mejor dicho, las calcomanías que he colocado en este modelo, para que no haya diferencia entre las calcomanías que son nuevas con la pintura que tiene un acabado de envejecimiento. Lo que hago es imitar los desconchones también en las calcomanías, para que todo se vea de forma homogénea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al estar muy diluida corre perfectamente por las líneas de panel y luego difuminaré o limpiaré los excesos con ayuda de un hisopo. La idea es hacer que todas esas partes de la pieza se vean más pronunciadas y resalten un poco más, generando esta sombra artificial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo importante es con el White Spirit ir diluyendo poco a poco el óleo hasta lograr una consistencia adecuada que permita de que la pintura fluya por capilaridad por todos los paneles y líneas que tiene el modelo. Para que sea más fácil su aplicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ahora aplicaré más pintura en las partes internas de los blindajes de las piernas y también oscureceré las partes externas de estos blindajes con un poco del óleo aquí lo que hago es dar un efecto de suciedad pero con el pincel yendo en dirección vertical como suciedad escurrida que se ha secado aceite tierra que se ha ido acumulando en las partes inferiores de las piernas con el isopo retiro cualquier exceso para que se vea más natural y no tan excesivo y también ensució un poquito con óleos los cables de las piernas hago el mismo efecto en dirección vertical con el blindaje de la parte superior de las piernas y añado sombras en algunos detalles más aquí muestro el resultado después de haber hecho el efecto de panelado y de ensuciado así como de oscurecimiento y aclarado con los óleos ya habiendo terminado todo este proceso empezaré ya a dar los últimos detalles para finalizar este modelo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí coloco la segunda rejilla. Bueno, no es tan fácil como la primera. Pero después de unos momentos de acomodarla y reubicarla, logro pegarla con el cianocrilato. Una vez fijadas, lo que queda es añadir un poco más de pegamento para terminar de adherirla completamente a la entrada de aire. La verdad que este paso fue bastante complicado, pues las piezas son pequeñas y un poco difíciles de colocar. En realidad bien difíciles de colocar. Ahora con ayuda de este papel de plata o papel metálico, lo que haré será crear unos marcos para las rejillas, para que se integren de mejor manera al modelo. Al igual que las rejillas, las pegaré con cianocrilato. Después de ya haber colocado esas rejillas, decidí también colocarle un marco extra a las entradas del aire, para que resalten un poco mejor. Y las pinté con esmalte color acero. Y aquí además voy a paso ya a colocar el blindaje de las piernas en su posición final. Y aquí con el cemento para polistireno o pegamento para modelismo, lo que hago es colocar las tapas del motor. Al final decido colocar una tapa en su posición cerrada, pero la otra en posición abierta para que se pueda observar el interior de los motores. Iremos colocando de a pocos el pegamento para ir fijando esta tapa. Y ya una vez seca, lo que hago es aplicar un poco más de líquido para panelado en las rejillas de las entradas de aire de los motores. Esto para que estas partes se integren de manera más real al modelo. Y eso sería todo. Ya aquí les muestro el modelo terminado. La verdad para mí ha sido un desafío por momentos, pero también un placer el poder crear este modelo. Ha sido toda una experiencia de aprendizaje. Y espero que así mismo les haya ayudado estos videos a aprender algunas técnicas de modelismo para que las puedan utilizar en sus maquetas. Por momentos ha sido desafiante el poder realizar ciertas partes de la construcción, pintado y también efectos. Pero todo forma parte del aprendizaje en el modelismo. Bueno, este sería el final de este video y también de esta serie. Próximamente estaré haciendo una escultura en pura masilla epóxica y estaré subiendo obviamente esos videos para que puedan ver todo el proceso del modelado en masilla epóxica. Muchas gracias por haberme acompañado en la construcción de este modelo. Como siempre, si te gustó este video, si lo encontraste útil o entretenido, no olvides de compartirlo. Y te agradecería el que me regales un like. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.